Muy buenos días, bienvenidos al Portal Veracruz. Ya es el último día del mes y lo vamos a comenzar con mucha información. Buenos días, Karen. Muy buenos días, Mara. Y bueno, yo los invito a que nos sigan a través de el portal veracruz.com donde podrá encontrar la mejor información. Y nos vamos derecho con todo lo relevante en el estado de Veracruz. Les recuerdo que en la edición impresa del Portal Veracruz podemos encontrar notas como padres de familia y alumnos de Martínez de la Torre y la región marcharon para manifestarse en contra del paro magisterial. Señalaron que luego de más de tres semanas de no ir a clases, los estudiantes les será más difícil ponerse al corriente. Y en más información, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Flavino Ríos Alvarado, dijo que la autoridad educativa será la que determina si sanciona a los maestros que falten a dar clases este lunes. Refirió que la legislatura del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los trabajadores de la educación a reanudar clases este 30 de septiembre. Debido a que la delegación norte del IMSS carece de presupuesto para contratar el servicio subrogado con el Laboratorio Medicina Nuclear de Imaginología Diagnóstica, decenas de enfermos padecen la desatención médica. Los médicos de zona número 11 y 66 del IMSS envían a sus pacientes a dicho laboratorio, pero cuando el paciente llega, le es rechazado el servicio. Y en otra información, el obispo de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, dijo que solo 5 de 30 jóvenes que ingresan al seminario para consagrar su vida a Dios, continuarán sus estudios. Mientras tanto, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas informó que para reconstruir el puente Murillo Vidal en el municipio de Mizantla, maquinaria, técnicos y operadores de la dependencia trabajan en tres turnos en la reconstrucción del aproche del puente, alero armado y piloteado, para así restablecer el paso vehicular a principios de noviembre. Al realizar un recorrido de supervisión en los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la Avenida México, la Presidente Municipal, Elizabeth Morales García, constató el rápido avance que la obra registra y que deberá estar terminada en un plazo de 30 días. Así es, y yo ya les tengo preparado el reporte del Estado del Tiempo para la entidad Veracruzana. Y comenzando en la zona norte, en Pánuco, 33 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera que esté despejado. En Jalapa, la capital del Estado, 22 grados la máxima, 15 grados la mínima, se espera que esté despejado, pero la probabilidad de lluvias está latente. En Orizaba, 26 grados la máxima, 14 grados la mínima, se espera que esté nublado y con lluvias. Y en Coatzacoalcos, 30 grados la máxima, 26 grados la mínima, y se espera que esté despejado. Bueno, ahora que ya sabe el estado del tiempo, tome sus precauciones porque aún van a haber lluvias. Pues hemos llegado al final de este pequeño noticiario. Yo les recuerdo los puntos de contacto que estarán apareciendo en sus pantallas. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Que tengan un muy bonito día. Mi nombre es Mara Durón. Y mi nombre es Karen Bonilla. Y los esperamos mañana con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!